¿Necesitas asistencia tributaria? ¿Tienes problemas para sacar tu RUC, abrir un negocio, problemas de declaraciones de impuestos o planilla electrónica? No te preocupes, acércate al consultorio contable financiero, laboral y tributario gratuito que la UNSA. En Alianza Estratégica con la SUNAT, ponen a tu disposición. Ven a la Escuela de Ciencias Contables de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Jóvenes Agustinos debidamente capacitados te brindarán la información y asistencia necesaria para que puedas formalizar tu negocio. La atención es totalmente gratuita, no tienes excusas para tu formalización. La UNSA promoviendo la buena cultura tributaria.